Bajo la luz de tu mirada Se llama el alma de color La pasión de este grande amor Me llama y me bella a respirar Nuestro latido al mismo tiempo Está naciendo un grande amor Dime que me quieres, bésame No quiero estar sin ti Un sentimiento profundo Que llega a mi corazón Vienimi con te Sempre insieme a te Lasciami vedere il cielo Dentro gli occhi tuoi Resta insieme a me Mi vida Bárlame di te Le quiero Dime que a mi lado Para siempre tu estarás Música Dime que la luz de la luz de la luz Resta insieme a me Mi vida Parlami di te Parlami di te Le quiero Dime que a mi lado Para siempre tu estarás Para siempre tu estarás Parlami di te Parlami di te Dime que a mi lado Para siempre tu estarás Para siempre tu estarás Para siempre tu estarás